¿Qué es la firma de la renovación de los contratos con las empresas de telefonía celular? Pero la pregunta que cabe es ¿por qué no se ha podido o por qué no se va a poder renovar probablemente en este periodo del gobierno del señor Lazo ese contrato o esos contratos? Sí, muchas gracias Jimmy. Efectivamente se ha creado y creo que ya está bastante aclarado pero voy a redundar este mito de que se va a ir la telefonía celular. La telefonía celular es un servicio público y los servicios públicos por ley no se pueden cortar. Adicionalmente los contratos de las operadoras prevén que aunque no se renovasen tienen que continuar dando el servicio durante un proceso de tiempo que es muy extenso porque aquello no va a suceder, por supuesto, pero aún así tampoco se cortaría. En definitiva el servicio celular continuará con las mismas calidades, en la misma condición, precios, etcétera que está al momento independiente del tema de la renegociación. Ahora, hablando de la renegociación, quiero ser precisa. También hay mucho mito. El mito es que son años renovando. Y la verdad es que sí, comenzó hace cinco años el primer paso de la renovación que tiene pasos regulados, pasos reglados de acuerdo con el mismo contrato del año 2008. El último, el primer paso, el primer requerimiento de las operadoras fue en 2018. Requerimiento que nunca se contestó durante el gobierno anterior y que comenzó a gestionarse recién cuando llegamos nosotros en el año 2021, en el mes de agosto, inicios, apenas dos meses y medio de llegados. El último paso de esos arreglados consiste en las mesas de negociación y de 120 días. Quiere decir que por 120 días realmente es el único tiempo en que se ha venido conversando. No son cinco años, eso es falso. Son apenas seis meses. Y negociar una transacción de este tamaño en seis meses no porque nos demoramos en llegar, es porque mandan los pasos del contrato y los plazos que no son inventados ni decididos. Esto no es una cuestión de eficiencia o de decisión o no, es de seguir la ley porque si no la transacción se cae. ¿Ya pasaron los seis meses o no todavía? Los seis meses aún no concluyen y por eso se suspendió. Porque si corrían 120 días y no se terminaba allí, sí se caía la negociación. Es al revés de lo que el mito dice. Hemos cuidado que se sostenga la transacción. No es que le hemos suspendido porque queríamos, hemos cuidado el tiempo. Porque seis meses era suficiente antes para negociar. ¿Por qué? Porque pagabas un precio, ponías un precio, el operador aceptaba, le dabas un contrato tipo, firmaba y se acababa. Seis meses era suficiente. Hoy no, por todo lo que vamos a hablar. Entonces hemos cuidado el tiempo de negociación. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, entonces, seguramente el gobierno habrá previsto que no es un buen negocio, en el sentido sano de la palabra, renovar en las condiciones en que están planteando las operadoras. Porque es para, creo, para 20, ¿cuántos años? 10 años. 15. 15 años, ok. ¿En qué nos se han puesto de acuerdo? Bueno, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo? En seis meses se ha rehecho un contrato completamente complejo. Un contrato para 15 años en tecnología y telecomunicaciones es un contrato extremadamente complejo. Por primero, actualización. Si usted le escribe en el contrato, deme estas condiciones, X, Y, son las de hoy. Tiene que prever qué va a ir pasando en el futuro por 15 años en un sector tan dinámico como es este. El contrato se rehizo y tiene hoy los estándares de fuera, internacionales, de una transacción de este tipo, que no son copy-paste, como dicen, la foto del 2008. Por eso tenemos carreteras en 2G, porque eso decía el contrato anterior. Y han cumplido. Lo que pasa es que el contrato queda desfasado. Eso no queremos que suceda hoy. Contrato terminado. La segunda parte, técnica y económica. Están los valores. También es mito que no los tenemos. Sí los tenemos. Los valores están generados por las Naciones Unidas, UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, solo para el espectro. Para quienes nos escuchan y nos ven también. El espectro es el aire, digamos así, el recurso lo pongo en sencillo, estratégico del Estado, por el cual pasa la onda. Esa onda electromagnética, al pasar por allí, le da una rentabilidad al que lo usa, a la radio, a la televisión, a la operadora de teléfono. Y por eso le cobra el Estado, como si fuese minería por explotarla. Ese es el concepto. Pero el espectro es un pedacito de la ecuación. Usted me dice, ¿qué falta? Faltan los demás pedazos que para los usuarios son los más importantes. Nuevas tecnologías a utilizarse. Le estoy hablando de 5G. ¿O cerramos solo con 4G para siempre por 15 años? Eso es imposible. Hay que poner 5G. Hay que decirle que luego cuando salgan otras, si se podrán ir incorporando al contrato porque van a salir en 15 años. O la dejamos la foto en blanco y negro para siempre al país. No se puede. Entonces, ¿qué otras actualizaciones tecnológicas se pueden ir incorporando al contrato cuando sucedan? ¿Y por qué valor? Primero, precios razonables, calidad óptima en el tiempo, modernización de la infraestructura, de las inversiones, plazos de ello. Y obviamente el espectro como tal y unas regalías porcentuales del negocio. Porque no es solo cobrar el espectro. Y el negocio es que no le cobra un parcial. Bueno, y llegar también a lugares apartados donde seguramente no es negocio, pero en cambio la necesidad de la telefonía celular es urgente. Bueno, beneficios sociales y cobertura. Entonces se refiere a cobertura en territorios aislados que efectivamente no son rentables y es caro llegar porque hay que despegar infraestructura y hay que cobrar poco porque hay pocos usuarios. También beneficios sociales. ¿Qué pasa con las personas? Oye, esto es considerado por las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, un derecho humano. La conectividad es un derecho humano y el Estado tiene que garantizarlo, pero el Estado en cambio no lo presta. Escuelas rurales que no tienen conectividad. Al ser un derecho humano hay que pensar en planes sociales, estimado Jimmy. ¿Qué plan social para las personas de menos recursos, tal vez de los bonos de desarrollo, bonos humanos? Entonces, ¿en esos no se han puesto de acuerdo todavía? Aún no se ha definido eso. Omar, siga. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Omar, ya les saluda. A ver, primer punto. ¿Se va a incluir el 5G? Estamos en el proceso de incluir el 5G y aumentar espacio, digámoslo así, coloquialmente, para 4G. ¿Cuánto tenemos en estos momentos de porcentaje de 4G? Más o menos en el país. Porque preocupa que, a ver, te dicen, vamos a ir al 5G, perfecto. Pero hasta el momento, en estos años de lo que hemos tenido la concesión, ¿a qué nivel de 4G hemos llegado? Mire, justo lo tengo. Estábamos en 77 y estamos en 78% de cobertura territorial poblada. Poblada. Lo que usted dice es verdad. Cuando transitamos ya no tenemos 4G. Cuando estamos en zonas urbanas sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque se privilegia conectar donde están las poblaciones, no en los tránsitos, por efectos de recursos. Pero sí, hubiéramos acabado el 2025 con 92% de cobertura territorial poblada en 4G. En 5G también es importante lo que usted dice. No solo es qué nueva tecnología van a aplicar las operadoras, sino cuándo. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No en el año 14 de la concesión? No en el año 14 y medio. En un año, por lo menos en X lugares específicos. Y luego irse progresivamente creciendo. Todo eso no es un tema de cinco minutos, ni de seis meses, ni remotamente. Ahora, volviendo al tema sobre el mantenimiento del servicio, que yo creo que ya ha quedado aclarado. Durante todos estos años, las empresas, claro y telefónica en este caso, ellos han invertido en infraestructura en el territorio, ¿no es verdad? En el hipotético caso de que XY compañías salgan del país, ese equipo se queda para el Estado, ¿no es verdad? Eso es para el Estado. Eso es lo que se llama reversión. Tiene que la infraestructura existente, entendamos que las telecomunicaciones, y por eso es que no se van ahí las operadoras. ¿Quién invierte y se va? ¡Ay, te dejo las antenas! Las antenas y la fibra. Las concesiones en las carreteras, igual. Ya que se vaya un concesionario, todo queda para... Hay que pagar la reversión, que es el remanente, el residual de lo que pueda costar toda la infraestructura, que estamos hablando de toda la fibra que recorre el país, más las torres, más mucha otra infraestructura y algunos equipamientos no móviles, que al momento en que ya se vayan. Entonces el punto es que con toda certeza habrá una renegociación, porque ya el despliegue de construcción e inversión está realizado por parte de las operadoras. Hay mucha presión con respecto a esto, ¿no? Bueno, es un tema que lamentablemente me parece que por la época política se ha perfilado de esa manera, cuando ha sido un tema es totalmente técnico y... No es nada casual empezar a correr este rumor y en medios de comunicación. Lamentablemente así es. Desinformando a la colectividad y con personas... ¿Hay problemas que se adentro en Carondelet con respecto a este tema? No, realmente, no. ¿Se lo ha apuntado Sebastián Corral como una de las personas que está impulsando este tema? Bueno, el señor Corral tiene que hacer su trabajo y tratar de que todas las metas del gobierno y las definiciones se cumplan, pero eso es todo. ¿Usted cree que no van a alcanzar en este gobierno firmar el contrato? Nosotros vamos a hacer esta negociación, la estamos llevando de una manera absolutamente responsable, como le indiqué, se precauteló el plazo justamente para que no se caiga. O sea, seguimos en conversaciones, seguimos definiendo ciertos temas que faltan cada uno en lo suyo, digamos los operadores y nosotros con el gobierno. Por ejemplo, con el Ministerio de Finanzas se comenzará a tratar y con la Junta Monetaria también otra parte, con el Ministerio de Finanzas temas como la parte del impacto fiscal de esta transacción, que por ley es algo nuevo, salió recién la primera metodología de impacto fiscal que hay que hacer, la metodología como tal. Siempre ha habido que hacer el impacto fiscal, ahora hay una metodología expresa, que vamos a comenzar a trabajar con ellos, cómo irla armando para cuando llegue el momento. Temas de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional salió en vigencia, está desde abril. Ahora el contrato debe tener, ya las hemos redactado, están listas, cláusulas de seguridad, como específicamente dedicadas por parte de las operadoras a seguridad en las cárceles. Bloqueos de señal, aislamiento de conectividad en las cárceles, eso también, además de ser algo legal, es algo económico, tiene un valor económico hacer eso. Y hay que irlo en el tiempo, como decía yo, no siendo solo la foto en blanco y negro, en el tiempo cómo van a mantener eso por 15 años. Todos esos conceptos están sobre la mesa. Ministra, la lectura que yo lo puedo hacer, puede ser que no esté en la verdad, sí, es que las compañías obviamente como buenas negociadoras quieren pagar o lo mismo que pagaron en el 2008 o hasta menos. Esa es la lectura que yo tengo. La pregunta es, y para que lo tenga clara la gente, digamos, se firma por 800 millones de dólares, estoy tirando un número cualquiera, ¿cuánto en dinero? ¿Cuánto en inversión? ¿Cuánto en equipos? Porque hay gente que dice, oh, son 800 millones de dólares, entonces esos 800 millones de dólares podemos cubrir en dos años el programa de desnutrición infantil, por ejemplo. Uno pensaría que con 800 millones está bastante cubierto el tema de este programa de desnutrición infantil. ¿Cuánto es en dinero? ¿Cuánto es en inversión? ¿Cuánto es en proyectos? Mire, usted topa un tema que es bien importante. Ese es otro de los mitos que han comenzado a surgir. Que ahora, como en el mundo se cobra menos por el espectro, entonces esta transacción como es solo de espectro debería ser mucho menos que la ocasión anterior. Aclarar nuevamente, reforzar ese tema. La transacción no solo es del espectro. No solo es del espectro. Y el valor que se debe de cobrar no debe ser menos que anteriormente. ¿Por qué? Porque si bien el espectro efectivamente, es verdad, como dicen los de los mitos, ha ido bajando en la región y en el mundo en general, sí hay más usuarios, sí hay más tecnologías. Y tampoco somos magos para pensar que vamos a estar tan simplistas que en 15 años no van a mejorar los ingresos. Eso no sería correcto. Entonces, no va a haber un cobro menor y el valor de las cosas de hacer, las que se llaman obligaciones de hacer, seguridad, conectividad en áreas rurales o alejadas, planes sociales, los temas financieros que corresponden para la ley FinTech, por ejemplo, que te manda que ahora vayamos progresivamente transando en línea todo. Y eso va a gran parte por celular. Porque la mayor parte de la gente tiene más celular que computadora, ¿verdad? Todo eso debería ser inversiones o compromisos fuera del valor. Ahora, ahora, una cosita rápida. Hay algo que sí es muy, muy complicado. Le decimos nosotros que como periodistas tenemos que viajar muchas veces. En realidad, salir de las áreas pobladas ya es un tormento. Porque incluso hasta por averías de vehículos y por temas de seguridad, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que las carreteras del país tengan el sistema de comunicación celular? Porque usted no quiero ni imaginarme personas que se quedan con los vehículos averiados, por ejemplo, yendo a Río Bamba, donde no hay señal en ninguna parte o casi en ninguna parte. ¿Cómo se puede arreglar eso? Bueno, precisamente eso es lo que le decía, lo que ha sucedido, que se quedó la foto, ¿no? Congelada. Parte de la negociación es la evolución constante de las conexiones en áreas alejadas. Primero la población, porque esa es la verdad. Siempre deben ser las zonas pobladas. Pero también, progresivamente, en 15 años, todas las carreteras del país y actualización de esa cobertura. Para que no nos quedemos en 2G, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que estaba inicialmente previsto porque era la mejor tecnología, la única en ese momento. Pero cuando vaya cambiando, debe de ir cambiando. Esa es parte de los temas de negociación. Como usted dice, hoy ya es un elemento de seguridad. Perfecto. Ahora, ministra, con respecto al tema de la renegociación como tal, como bien a Maino, ¿le gustaría a usted cerrar eso antes de que termine este gobierno? ¿Le gustaría? Me gustaría, claro que sí. ¿Hay posibilidades del 1 al 100? Sí, hay posibilidades. Sí, hay posibilidades y depende de la flexibilidad y el esfuerzo que le pongamos a ambas partes y que las operadoras vayan respondiendo con agilidad a los requerimientos. ¿Esta suspensión de la renegociación para que no se ofenezcan los plazos fue unilateral? ¿O fue en consenso con ellos? Legalmente siempre tendría que ser unilateral porque es la institución o la autoridad la que emite la prórroga, pero se conocía y de hecho, perdón, la suspensión. Y de hecho también se está gestionando una prórroga de los contratos, de los contratos, que vencen ahora en agosto y en noviembre. Esa prórroga está en gestión, está en este momento en la Procuraduría General del Estado para una... ¿Cuándo se rompe el tema de la confidencialidad? Cuando se cierra la transacción. Solamente en ese momento. En los términos que se cierre, claro. O sea, antes de firmar el país conocerá de la A a la Z lo que se va a firmar. Mientras se sigue conversando de qué van a conocer, de temas que se confundan, de más mitos. Son temas altamente técnicos y no hay que confundir transparencia con mediatización. No hay que confundir que un tema no sea publicitado como que si fuese una transacción de un alquiler con que no sea transparente. Hay tanta transparencia que por primera vez en este país una transacción así se hace con dos multilaterales y dos veedurías. Todas ellas internacionales. Una de las veedurías es local. Ministra, a ver, una cosa es que usted tenga la intención y haya el entorno bastante adecuado para firmar antes de que termine el gobierno de la A. Otra es que le alcance el tiempo. ¿Usted cree que alcance el tiempo? Mire, efectivamente el tiempo es apretado, pero vamos a hacer el mayor de los esfuerzos. No depende solo de las operadoras y de la autoridad de telecomunicaciones, sino también otros que aprueban, como son la Procuraduría, como la parte de finanzas, por el tema que les comentaba del equilibrio económico o el impacto fiscal de la transacción. Sí, efectivamente, con los cambios últimos regulatorios que hubo, los primeros meses de este año que incidieron en la transacción y efectivamente con todos los requerimientos externos de estas otras autoridades, más todo lo que nos falta por negociar, pues sí, es un... Claro. Y esto de que hay candidatos que le han dicho ministra o gobierno del señor Lazo, no firme, deje que firme el próximo presidente. Mire, el que no la debe no la teme. Sabemos que eso está bien hecho y esto es un tema de Estado, Jimmy, no de gobierno. Entonces aquí nadie tiene que preocuparse. Esto se va a firmar en este gobierno de preferencia, para eso trabajamos de manera responsable, pero habiendo una prórroga, el contrato no se va a vencer. Nadie va a ver su inversión, ni su riesgo, ni su seguridad jurídica en riesgo, digamos. Va a estar estable y vamos a procurar con absoluta responsabilidad tratarlo ahora, pero el tiempo no es un negocio. Ministra, para cerrar, y estoy leyendo aquí los mensajes de nuestra audiencia. A ver, hay mucha queja con respecto al tema de cómo actúan las operadoras ya con el usuario, ¿no? Verá que a veces hay problemas de conectividad, que hay cobros a veces que la gente considera que son indebidos, que son abusivos. Bueno, y ni le cuento lo que es salirse de una compañía telefónica celular. Es más fácil dormir en una bicicleta que salirse de una compañía telefónica, porque te preguntan el por qué y hay que notarizar el por qué. Entonces, no. Divorciarse es más rápido. Divorciarse es más rápido. Entonces la gente dice, ¿a quién acudo? ¿Acudo al ministerio, al arcotel? ¿Quién es el ente? ¿Tengo que ir a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Consumidor? ¿A dónde tengo que acudir? Porque realmente si hay instantes en donde las operadoras abusan, es verdad. Hemos tenido una mejora en los precios, quizás en los productos que te ofrecen, por ejemplo los megas, los minutos, pero todavía la gente siente inconformidad con respecto al servicio como tal de la telefonía celular. Bueno, la parte del servicio en efecto es uno de los temas más importantes de la calidad del servicio y de la flexibilidad también, que es a lo que usted se refiere, que tiene que también irse incorporando a la transacción. Y para quejas puntuales, usted me está hablando de temas operativos de hoy, digamos. Hay la autoridad correspondiente a la Defensoría en la parte del usuario. Hay también una... Por ejemplo, el otro día que hubo una caída del sistema Claro, ¿a quiénes debíamos acudir para... Eso es Arcotel, Arcotel ya abrió el mismo día de la caída, que fue un viernes, hace 10 días. Ese mismo día se inició una acción de control que se llama, que está en proceso porque tiene un tiempo legal y va a concluir en responsabilidades y básicamente en rectificación para el usuario, que es lo que importa. De todas maneras, yo tengo presente que la operadora del caso sí hizo una compensación instantánea en ese mismo día al usuario, pero hay que ver si es la compensación suficiente. Ese es el cálculo que hace en ese caso Arcotel y en la página web de Arcotel usted va a encontrar, si se ingresa, una aplicación en la que le va a decir cuál es su reclamo, qué hacer y también está conectada a la Defensoría para que usted pueda ver y seguir dónde está y cómo está. Gracias a la doctora Viana Maino, Ministra de Telecomunicaciones, por su comparecencia aquí en un café con Jota. Muchas gracias. Un buen día, Ministra, muy amable. Buenos días.